Jennifer Pan, nació el 17 de junio de 1986, en Markham, Ontario, Canadá. Es una mujer canadiense, que fue condenada por conspirar para cometer un delito, y contratar a un sicario, para acabar con la vida de sus padres, en respuesta a su presunta crianza estricta, y exigente. Jennifer Pan, es hija de Big Ja Pan, y de Han Wei Pan, quienes eran inmigrantes chinos que se establecieron en Canadá. De esta relación nacieron dos hijos Jennifer, y Félix, que este último nació en 1989. Han y Big, trabajaban en una fábrica de autopartes. Han, trabajó como fabricante de herramientas y matrices, mientras que Big, fabricaba piezas de automóviles. La pareja trabajó arduamente para asegurarse de que sus hijos tuvieran la educación, y las oportunidades que ellos no tuvieron. Los padres de Jennifer, establecieron muchas metas para sus hijos, y tenían expectativas extremadamente altas de ellos. Jennifer, fue obligada a tomar lecciones de piano desde los cuatro años, así como tomar clases de patinaje artístico donde entrenaba la mayoría de los días de la semana. Sus padres tenían la esperanza que ella, se podía convertir en campeona olímpica de patinaje artístico, hasta que se rompió un ligamento de la rodilla. En la escuela secundaria Jennifer, entró a la banda de la escuela donde tocó la flauta. Según su amiga de la escuela secundaria Karen Jo, el padre de Jennifer, era visto como el clásico padre super estricto, que presiona, y controla a sus hijos, y la madre, era su cómplice renuente. La rutina de sus padres, consistía en dejarla en la escuela por las mañanas, y recogerla cuando terminaba su día, donde la trasladaban a sus actividades extracurriculares, que incluían clases de natación, y artes marciales. Sus padres nunca le permitieron salir con chicos mientras asistía a la escuela secundaria, o asistir a bailes de la escuela secundaria, por temor a que estas actividades la distraigan de sus compromisos académicos. A pesar de las altas expectativas de sus padres, y de que Jennifer, había obtenido buenas calificaciones en la escuela primaria, durante la escuela secundaria sus calificaciones fueron algo promedio, en el rango del 70%, excepto en música. Varias veces, falsificó boletas de calificaciones usando plantillas falsas, para mostrarles a sus padres que había recibido buenas calificaciones. Cuando Jennifer, reprobó la clase de cálculo, cuando se encontraba en el doceavo grado, lo que le impidió graduarse de la escuela secundaria. La universidad de Regerson, rechazó su admisión anticipada. Como Jennifer, no podía soportar que la percibieran como una fracasada, comenzó a mentir a sus conocidos, incluidos a sus padres, y fingió que asistía a la universidad. Pero en cambio, se sentó en cafés, dio clases de piano, y trabajó en un restaurante para ganar dinero. Para mantener la farsa, Jennifer, les dijo a sus padres que había ganado una beca, y luego afirmó falsamente que había aceptado una oferta en el programa de farmacología, de la Universidad de Toronto. Llegó al extremo de comprar libros de texto de segunda mano, y ver vídeos relacionados con la farmacología, para crear cuadernos llenos de supuestos apuntes de clase que podía mostrar a sus padres. Jennifer, también pidió permiso a sus padres para quedarse cerca del campus universitario, con un amigo durante la semana. Pero en realidad, se estaba quedando con su novio, Daniel Kik Wong Wong, quien conocía desde la escuela secundaria. Daniel Wong, era de ascendencia mixta china, y filipina, y trabajaba en un restaurante. Mientras fingía completar su título en la Universidad de Toronto, Jennifer, les dijo a sus padres que había comenzado a trabajar como voluntaria en el hospital para niños enfermos. Han, y Vic, pronto empezaron a sospechar cuando se dieron cuenta de que ella no tenía una placa de identificación del hospital ni un uniforme. En una ocasión, Vic, siguió a su hija al trabajo, y rápidamente descubrió su engaño. En estado de shock, Han, quiso echar a Jennifer, de la casa, pero su esposa lo convenció de que le permitiera quedarse. Como no había completado la escuela secundaria debido a fallas en cálculo, comenzó a estudiar para terminar la escuela secundaria por completo, y luego sus padres la alentaron a posteriori. postularse para la universidad. Sin embargo, tenía prohibido ponerse en contacto con Wong, o ir a cualquier lugar excepto para su trabajo de profesora de piano. Sin embargo, ella y Wong, hablaron en secreto durante este periodo. Cuando Jennifer, tenía 24 años, Wong, se había cansado de intentar entablar una relación con ella. Como Jennifer, estaba tan restringida por sus padres, y solo lo veía en secreto, Wong, comenzó a salir con otra joven, terminando así su relación con Jennifer. En la primavera de 2010, Jennifer, se puso en contacto con Andrew Montemayor, un amigo de la escuela secundaria que según ella, se había jactado en sus años en la escuela secundaria, de robar a la gente a punta de cuchillo, una afirmación negada por Andrew. Andrew, le presentó a Ricardo Duncan, a quien Jennifer, dio 1500 dólares para matar a su padre en el estacionamiento de su lugar de trabajo. Duncan dice que una vez le dio 200 dólares por una salida nocturna, pero que él se los devolvió, y que la rechazó cuando le pidió que matara a sus padres. Jennifer, y Wong, volvieron a estar en contacto en ese momento, y según la policía, idearon un plan para contratar a un sicario por 10 mil dólares, para acabar con sus padres, calculando que luego heredaría 500 mil dólares, para luego mudarse juntos. Wong, conectó a Jennifer, con un hombre, Lenford Roy Crawford, nacido en Jamaica, quien le dio una tarjeta SIM, y un teléfono móvil, para que pudiera comunicarse con Crawford, sin usar su teléfono celular habitual. Crawford, contactó a otro hombre, llamado Eric Schaul, quien a su vez se puso en contacto con David Milbaigan Nam. A medida que el plan tomaba forma, Wong, rompió de nuevo su relación con Jennifer. El crimen tuvo lugar en la casa de Jennifer, el 8 de noviembre de 2010. Jennifer abrió la puerta principal de la casa cuando se fue a la cama, y luego habló por teléfono con Milbaigan Nam. Poco después, Milbaigan Nam, y otras dos personas entraron a la casa por la puerta principal, todos con armas de fuego. Después de exigir todo el dinero que había en la casa y saquear el dormitorio principal, los tres hombres se llevaron a Vic, y Han, al sótano, donde les dispararon varias veces. Vic, fue asesinada pero Han, sobreviviría a sus heridas. Luego, los tres hombres tomaron todo el dinero en efectivo que había en la casa, incluidos dos mil dólares de Jennifer, y se fueron. Jennifer, afirmó que la ataron, pero que logró liberar sus manos, y marcar al servicio de emergencias. Han Pan, fue tratado en el hospital Markham Stoutville, antes de ser trasladado a una unidad de trauma en el hospital Sunnybrook en Toronto, en avión. A la policía, le extrañaba que los ladrones dejaran atrás muchas cosas de valor. También les resultó extraño, que los asaltantes hubieran entrado directamente por la puerta principal del domicilio, sin forzar ninguna cerradura. La noche después del asesinato, Jennifer, se sometió a su primera entrevista con la policía, donde los oficiales notaron un evidente nerviosismo. Jennifer, fue arrestada el 22 de noviembre de 2010, durante su tercera entrevista. Jennifer, admitió que contrató a asesinos, pero afirmó que los contrató para que terminaran con la vida de ella, pero los delincuentes se equivocaron. El oficial de policía que la interrogó, le dijo falsamente a Jennifer, que tenía un software de computadora que podía analizar falsedades en declaraciones, y que había satélites que usaban tecnología infrarroja, para analizar movimientos en edificios en Canadá. Con la confesión de Jennifer, además que su padre Han, quien recordaba todo lo que sucedió dijo a la policía que su hija parecía conocer a los atracadores, y que realmente no estaba atada. Así Jennifer, y sus cómplices fueron arrestados. El juicio de Jennifer, y sus cómplices comenzó el 19 de marzo de 2014 y continuó durante 10 meses. Todos se declararon inocentes de los cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato. En el juicio, la evidencia de la policía incluyó un seguimiento exhaustivo de los movimientos de los dispositivos móviles, y el tráfico de mensajes de texto, incluidos más de 100 mensajes enviados entre Jennifer, y Wong, 6 horas antes del asesinato. La evidencia se centró en la naturaleza atípica del robo, los disparos, y las irregularidades en el testimonio de Jennifer. La obsesión de Jennifer, con Wong, su falta de verdadera emoción y una confesión con respecto al ataque, también una irregularidad importante fue que Jennifer, no fue agredida, atada, llevada al sótano ni fusilada, dejando tras de sí un testigo ocular del ataque. El testimonio de Han, que difería mucho de la versión de Jennifer, también socavó su credibilidad, al igual que su incapacidad para recrear las condiciones de su llamada al 911 cuando supuestamente tenía las manos atadas detrás de ella. El ensayo incluyó más de 200 exposiciones, más de 50 testigos declararon en el juicio. Jennifer, Wong, Milvaganam, y Crawford, fueron condenados el 13 de diciembre de 2014 y cada uno recibió una sentencia de por vida sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Shawn, fue juzgado con los otros perpetradores, y recibió una sentencia de 18 años después de declararse culpable de conspirar para cometer un asesinato. El padre, y el hermano de Jennifer, solicitaron una orden judicial que le prohibía volver a contactar a los miembros de su familia sobreviviente. A pesar de las objeciones de los abogados defensores, el juez dictó la orden. Jennifer, también tiene prohibido volver a contactar a Wong.